¡Oh! 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 ¡Ya no más! ¡Vámonos, comandé! ¡No le afloje! ¡Salud, salud! ¡Ahí lo aplacemos! ¡Ay lo salteamos! La música de Agorion y Bajo Sexo En esta tarde bonita, compadre Muchas gracias ¿Quién está tomando cerveza? A ver Levantando la cerveza, tómele, tómele Oye, ahí tenemos Ahí hay pizza, cerveza Todo lo que ustedes gusten ¡No lo madrugaron, carnal! En el minisumpe dice que mi compadre marcial Compadre, con todo cariño, saludosito de la buena para todos Seguimos adelante La presencia internacional La organización musical que marca la diferencia Los extrahileros en esta tarde para ti ¡Carácter Norteño! Destape otra botella Y le di el primer trago ¡Y el grito mexicano! Recordando muy mal Lo que fuiste pa' mí Como a media botella De ti ganas de verte Para que tú me expliques Por qué piensas así Si duramos veinte años Cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos Ven y dime por qué Pues que ya no te acuerdas Que un fracaso en tu vida Me destrozo mi pecho Y consigo me casé Ya que sí te acuerdas Yo cometí una falta Parecida a la tuya Pero tú no perdonas Como yo perdoné Al contrario me pones A mis hijos encontrar Diosito te perdoné Diosito te perdoné Y a mis hijos también Si duramos veinte años Cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos Ven y dime por qué Pues que ya no te acuerdas Que un fracaso en tu vida Te destrozo mi pecho Y contigo me casé De los grandes, grandes éxitos Te complacemos compadre Muchas gracias Gracias Vamos a seguir adelante compadre Vamos a mandar un saludo Para toda mi raza De nuevo Laredo Para Mariana Para María Candelaria También compadre Para el Tuca Dice mi compadre Coco En esta tarde compadre Mándeme Ferretti Álvarez Arellano Mayra Están celebrando Su cumpleaños Felicidades Claro que sí Saludcito de la buena Para todos compadre Saludcito de la buena Pásenla bonito Diviértanse en grande Y compañía de toda su familia Toda la gente Que nos hace el favor De acompañarnos En esta tarde bonita compadre Claro que sí De los grandes, grandes, grandes éxitos De Corte Internacional Aquí le complacemos Con todo cariño También de la segunda Producción discográfica De carácter norteño Los Extraileros Lleva por nombre Hotel de Paso Para el Tuca Ya no llores No me engañas No te creo Yo sé bien Que te entregaste Sin cariño Que tan solo Me besaste Por besar Tú quisiste Como yo Pasar el rato Pero allá En tu corazón De hotel barato Solo he sido Simplemente Un vues de mar Muchas manos Hotel de Paso Hotel barato Perdona mi franqueza Disculpa si te ofendo Esto es tu corazón Hotel de Paso Hotel barato Donde una noche Igual que tanto Por una noche Es tu medio Para mi buen amigo Marcial Soto De Mas Music Promotion Hoy no más Hotel de Paso Hotel barato Hotel barato Perdona mi franqueza Perdona mi franqueza Disculpa si te ofendo Esto es tu corazón Hotel barato Hotel barato Hotel barato Por una noche Es tu medio El hotel de Paso De los grandes Éxito Muchas gracias Muchas gracias Por esos bonitos aplausos Vamos a continuar Compares Vamos a seguir adelante Carácter norteño Los extrahileros Compares Claro que sí Los extrahileros Compares Ya que el señor Mario Cabazos Nuestro baterista Y el señor Humberto Trejo Nuestro director musical Duraron más de 20 años Con esa gran agrupación Que son los extrahileros Del norte Ahora estamos Con este proyecto Compares Carácter norteño Los extrahileros Con el corazón En la mano Y de corazón En esta tarde bonita Que tenemos el gusto De trabajar en vivo Para todos ustedes De los grandes corridos De la tercera producción Discográfica Rápidamente Le complacemos Saludcita de la buena Se llama El General Y el grito mexicano Oiga señor general Yo vengo con la molestia Calló mi esposo al retén Que puso en Santa Teresa Quiero que lo deje libre Que al fin que nada le cuesta Yo le respeto su grado Pero me dijo mi esposo Que tiene el tiempo ganando Locos en este negocio Busca en la mano de tenerlo Eso es traición a sus socios Se levantó el general Le dijo todo es mentira Si no te vas del cuartel Puedes quedar detenida Y por estarme ofendiendo Te puedo quitar la vida Hoy nomás Nomás al verlo pensé Que este no es buena persona Conozco cuatro contactos Logra letra y de colombian Que no se puede exhibir Como una blanca paloma El general no aguantó Y le dio un golpe en la cara Pero no se imaginó Que la mujer era brava Y se dejó en su color Al verla que estaba armada Tremenda escuadra Tremenda escuadra sacó Calibre cuarenta y cinco Voy a matarlo señor Porque mi esposo me dijo Que no la fuera a dejar Que se pasara de listo El gran honor de Marión Al general traicionero Porque la tumba se fue Dejando mucho dinero Dice que ahora no tiene El soto y su compañero Hoy nomás De los grandes corridos Las grandes historias Muchas gracias Muchas gracias Oye compadre Me están solicitando las edades Aquí enfrente compadre Toda mi racita que está con nosotros A todos mis buenos amigos Les vamos a complacer En esta tarde bonita compadre Que tenemos el gusto De complacerles Y enviarles todo lo mejor De nuestra música Órale compadre Gracias Gracias Dice aquí Más Music Production Gracias porque Este corrido Que acabamos de complacer Estuvo seis semanas Por ahí en los primeros lugares Por ahí compadre Con todo cariño Toda la radio de la frontera En esta tarde Vamos a dar un saludito especial Para toda mi gente De Radio 2 Compadre Claro que sí En esta tarde Toda la gente de Nuevo Laredo Y a toda mi raza compadre Claro que sí Mande Ahorita viene Ramiro de León Compadre Claro que sí Con todo cariño De los grandes éxitos De corte internacional Se los enviamos De la segunda producción Discográfica Lleva por nombre Las edades Ahí le convencemos Que no se queme Que no se queme Estoy perdidamente enamorado De ti y aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura Me fascinan Tu amor es el aliento De mi vida Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan Las edades El ser mayor Que tú me pones triste Muy pronto Un dejo amor Será tu dueño Tú tienes que olvidar Que me quisiste Y yo de amor Por ti me iré muriendo ¡Y eche de ganas! ¡Ay te encargo una tía que da! Tu amor es el aliento De mi vida Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Y yo de amor Cuando nos separan De las edades El ser mayor Que tú me pones triste Muy pronto Un dejo amor Será tu dueño Tú tienes que olvidar Que me quisiste Y yo de amor Por ti me iré muriendo Tomitas y caballeros Tomitas y caballeros Vamos a complacerles La siguiente melodía También de los grandes 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 éxitos De Corte Internacional Para todas mis chicas guapas Que están por ahí En la alberca ¡Arriba las mujeres! ¡Órale compadre! Con todo cariño De los grandes éxitos Aquí le complacemos El saludo especial Para todo el staff técnico Y toda la gente De por aquí De Maravillas ¡Copadre! Claro que sí Para el jefe Saluditos cordiales En esta noche En esta tarde Rápidamente Aquí le complacemos De los grandes éxitos Lleva por nombre Corazón en vacío Por un adiós Quieres borrarlo todo Fue fácil para ti Decirme voy Lo siento a por ni modo Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Solo un juego fue Algo sin importancia Fuego que se apagó Fuego que se apagó Pasión de algunas horas Leña que se apagó Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor De tanto amor perdida De tanto amor perdida De tanto amarte Se me ha quedado el corazón Pasión Pasión De tanto amor Y luego fue Algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión de algunas horas, tenía que ya no arduo Es una lástima, de tanto amor perdida De tanto amarte, se me ha quedado el corazón Pasión ¿Por qué? Dice Y yo nunca te he negado mi pobre corazón ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo Ojalá de la mujer Olvidarte yo quisiera, de volverte me arrepiento No te puedo ya olvidar ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo Ojalá de la mujer Olvidarte yo quisiera, de volverte me arrepiento No te puedo ya olvidar Compleciendo para todos ustedes en esta tarde Muchas gracias Mándeme Mándeme Claro que sí, le vamos a complacer con todo cariño ¿Cuál? Ok Ahí le va, compadre, rápidamente Seguimos adelante La presencia internacional Más Music Producción presentando Como para la organización musical que marca la diferencia Los extrahileros en esta tarde para ti Carácter Norteño Arrastrando la cubica Y el grito mexicano Y ensuciando el apellido Voy por esta mugre vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? Es que no te encuentro ¿Dónde diablos te han metido? Este anda, gota y gota Corazón, ¿dónde te has ido? Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Eso es mentira Mentira, mentira Por mí me muero Salud, 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 salud Arrastrando la cubica Y ensuciando el apellido Voy por esta perra vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Este anda, gota y gota Corazón, vuelve conmigo Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Eso es mentira Mentira, mentira Por ti me muero Arrastrando la cubica Y ensuciando el apellido Voy por esta perra vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Este anda, gota y gota Corazón, vuelve conmigo Gracias Gracias Ramitas y caballeros Hasta aquí Nuestra primera presentación No sigan de esta noche Esta tarde Muchas gracias Regresamos Gracias Fasela bonito Diviértase grande Regresamos En un instante con ustedes A la gente que quiera La foto del recuerdo Con carácter norteño Los esperamos aquí Atrasito del escenario Gracias